Hola, ¿cómo están amigos del canal? ¿todo bien? Bueno, quería mostrarles, informarles que Tetan Arena, este reciente juego NFT que salió hace poquito, fue lanzado hace poco, está en el BlueStack 5, en la parte de Juega y Gana, entre esos juegos en los cuales podemos, vamos a ir al Juega y Gana, les muestro, con los cuales podemos sumar puntos de experiencia, ir subiendo de nivel en Juega y Gana de BlueStacks 5, y ganando las monedas de BlueStacks, las monedas de BlueStacks, las monedas de Juega y Gana de BlueStacks. Entonces, tenemos acá, aventura, una aventura diaria, un momento, acá está, aventura, ¿cómo es? aquí, un momento. Aquí está, aventura, tenemos aventura diaria y esta otra, aventura que, creo que es por hora, una cosa así. Bueno, la cuestión es que, para participar, tenés que pagar 250 monedas, ¿y cómo conseguís esas monedas de BlueStacks? Bueno, jugando a estos juegos que están aquí. Y acá está Tetan Arena. Yo ya jugué, completé, gané mis puntos de experiencia y mis monedas. Y, bueno, por lo que me dice, por aquí, gané 135 monedas. Y, también, puntos de experiencia, que en este momento no lo estoy viendo por dónde está. Pero, como les digo, lo gané jugando a Tetan Arena. Anteriormente, antiguamente, en el juego de Gana de BlueStacks 5, por lo menos tenías que jugar 10 minutos. Yo creo que, que debe seguir todo igual. Está todo en inglés, tengo que ver la forma de ponerlo en español, pero bueno. Y, no solo Tetan Arena podemos jugar y hacer esas monedas, sino que tenemos estos juegos aquí. Podemos darle a actualizar. Y, bueno, hoy están estos juegos. Pero, BlueStacks 5 siempre está agregando otros juegos con los que podemos subir de nivel. Vamos haciendo lo que son las Piggy Cards. Dice, juega una aventura y gana exitantes, increíbles recompensas. Bien, entonces, está muy interesante, muy lindo. Simplemente descargas BlueStacks 5, vas a la parte de Juega y Gana. Y, como te digo, también te vas a encontrar ahora con Tetan Arena, este MOBA y Battle Royale, en la parte de Juega y Gana de BlueStacks 5. Cualquier cosa, en los comentarios, estamos conversando, como siempre, ya saben, y bueno, será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!